Bueno campeones, miren la temperatura de 15 grados. Bueno campeones, es una temperatura bastante loca hoy. Buena temperatura de 15 grados aquí en el País Vasco. Buenos días queridos amigos, espero que estén bien. Consejo para inmigrantes de hoy. Miren, un consejito, cuando usted tenga un país y haga mucho frío, lo más recomendable es que usted acuda a una tienda de segunda mano a comprar ropa, ropa de invierno. Porque si usted va a una tienda a comprar ropa nueva, es que se gaste un dineral. Así que acuda a tienda de segunda mano, porque ahí va a encontrar muchísima ropa económica y sobre todo en muy buen estado. Además, es una ropa que realmente usted no necesita mucho. Porque ya sabe que el invierno tiene su tiempo, el verano también. Entonces, si un tipo de ropa tú va a utilizar solamente en invierno, pues, ¿por qué comprar una vestimenta tan cara, tan costosa? Eso es tirar el dinero. Así es mis reyes. Como abrigos, abrigos. Se puede comprar a segunda mano, sin ningún problema. Abrigos. Abrigo, botas, correa, etc. Ahora, lo demás, lo demás, como calzoncillos, como calcetino medias y cosas interiores, hay que comprarlo nuevo para evitar pillar algún tipo de parásito, etcétera, etcétera. Así que es mi recomendación. No te pongas a gastar dinero en cosas que tú vayas a utilizar una vez al año. Porque es un dinero que tú estás ahí aparcando en vez de invertirlo en algo que realmente valga la pena. Miren qué chulo, campeón. Aquí está el día. Te digo esto porque tengo una amiga que se gastó más de 100 y pico de dólares euros ayer comprando vestimenta de invierno. Y el invierno ya se fue y aún sigue ella todavía con esa ropa guardada ahí ocupando espacio. Es decir, la va a tener ahí ocupando espacio para solamente utilizarla una vez al año. Eso para mí no tiene mucho sentido. Así que ese es el consejo de hoy, chicos. Pórtense bien con manzano, tengan buena actitud y como siempre tengan metas claves de qué hacer con vuestras vidas. Chao. Miren cómo está el País Vasco, miren. Miren cómo está el País Vasco, miren, 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 miren qué chulo. Miren qué acogedor. Mucha niebla, mucha agua, de todo un poco. Apenas, apenas se tuvo un poco el agua para yo hacer este video. Porque yo la pade. Ay, ay, ay. Y la gente no paga la campeona de trabajar, miren. Qué chulo, ¿verdad? Una locura. Y ya estamos en el ascensor. Sí, campeones, el ascensor. Vamos a bajar, como dice mi hermano, para abajo. Si bajas, es abajo. Así es todo esto, mis reyes. Y bien, ya saben. Espero que este consejo les haya gustado. Que bien, compañeros, no tengan buena actitud. Y ahora mismo se ve en Carolina es un cacho y hay que disfrutarlo. Pero la vida es un helado, hay que disfrutarlo con toda seguridad. Tiene campeones, ya saben. Ya hablábamos, campeones. Empezó a llover de nuevo, así que tenemos que dejar esta grabación para otro día. Estamos grabando con la cámara HD HD, alta resolución. A ver qué le parece esta cámara. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!